Pensando en familia, padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo, el rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia, en citas de radio. Bueno, empiezo con alguna idea inicial y vamos conversando, que me parece bueno que ustedes me puedan ir preguntando, que seguramente son preguntas que también a la gente que está escuchando les puede interesar. Tenía ganas de empezar con este tema de la confianza en una pareja, básicamente porque cuando la pareja está bien, los chicos están mejor. En principio, el clima emocional de una pareja va a ir como contribuyendo bastante al clima emocional de casa. No significa que si hay una crisis de pareja, los chicos tengan que sí estar mal, pero es un factor que condiciona muy favorablemente que la pareja vaya trabajando el vínculo. Y si yo fuese el hijo, que vea que entre mi padre y mi madre hay una confianza cada vez más profunda. Y eso me va haciendo que yo me pueda como ir ilusionando con las relaciones humanas también. O sea, el día de mañana me anime yo a establecer una pareja. Así que la idea era empezar a hablar de algunas ideas de este proceso de entrega a una pareja, que es un proceso complejo, que no significa que esté para nada terminado cuando uno decide casarse o tener un proyecto de pareja, sino que es un proceso que dura toda la vida. Esto de poder confiar en alguien, entregarme a esa persona, mostrar mis sentimientos más vulnerables, que los hacemos con muy pocas personas en la vida. Y cuando hay esa confianza entre dos personas, la pareja se va haciendo cada vez más sólida. Pero todos tenemos algunos procesos psicológicos, de los cuales podemos hablar un poco, que a veces hacen más difícil esa tarea de la entrega a alguien. La confianza no es algo tan fácil de lograr en la vida. De hecho, lo tenemos con algunas personas, esa confianza más profunda. Así que podemos conversar hoy de la importancia de la entrega de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre, para que eso pueda como ir solidificando la familia cada vez más. Matías, recién nombraste como la mirada del chico que percibe cómo es ese vínculo entre los padres. ¿Cuánto nos impacta en nuestra conformación de pareja propia la imagen o la experiencia que hemos tenido de pareja de nuestros padres? Y mucho, porque a vincularse en una pareja se aprende cómo se aprende a andar en bicicleta, cómo se aprenden las matemáticas, cómo se aprende a cocinar, se aprende por imitación. Y el hijo nace en una familia y desde muy chiquito ve cómo un hombre trata a una mujer y cómo una mujer trata a un hombre. Y eso va generando modelos de relación. Entonces, uno aprende cómo se vincula a un vínculo de una pareja mirando a los padres. Eso va a condicionar fuertemente después el tipo de vínculo que se establezca en la adultez, que ese hijo establezca después en sus futuras parejas. Así que los hijos nos miran mucho más de lo que nosotros creemos y van a estar mirando fuertemente cómo nos vinculamos entre nosotros. Eso es cómo nos miramos, cómo nos hablamos, qué silencios hacemos, cómo nos validamos o no frente a ellos. Los hijos miran mucho a cómo papá se vincula con mamá y cómo mamá se vincula con papá. Es algo que va generando imágenes en la mente y de esas imágenes después uno se va a vincular. Buenísimo. Bueno, seguí contándonos cuáles son las razones psicológicas que tenemos para establecer una relación de confianza. En general, las parejas funcionan mejor cuando hay una conexión afectiva. Eso significa que a través del diálogo se puedan hablar de sentimientos vulnerables. Los sentimientos que nos hacen sentir más vulnerables tienen que ver con el miedo, con el enojo, con la envidia, la competencia. Y estos sentimientos aparecen mucho en las relaciones de pareja. El tema es que a veces se pueden expresar y a veces no se pueden expresar. Entonces, cuando alguien le puede decir a un otro, digamos, yo tengo miedo a que me dejes, por ejemplo, yo tengo miedo a que si hago algo de esto vos me dejes declarar, esa pareja empieza a estar cada vez más unida. Lo que pasa es que a veces nos mostramos más omnipotentes que vulnerables. Todos tenemos nuestras inseguridades, todos tenemos nuestros miedos a que no nos quieran, pero a veces mostramos un escudo que tiene que ver con que yo puedo solo, con la omnipotencia muchas veces, y esa omnipotencia hace que la pareja empiece a ser más despareja, porque hay alguien que se para por arriba del otro. Se parece poco a una pareja cuando yo me creo superior a la persona con la que yo estoy, por ejemplo, o me creo inferior también y creo que ella es superior, entonces la tengo que admirar o alabar. Para que haya confianza tiene que haber dos iguales, dos pares. Entonces, mostrar la inseguridad es uno de los elementos que más conecta a una pareja, y eso se hace a través del diálogo. Pero la omnipotencia que siempre enmascara a una inseguridad hace que la pareja se endurezca, y muchas veces eso genera distancia. Ese es uno de los mecanismos, es mostrar una supuesta autosuficiencia, ¿no? Yo puedo perfectamente vivir sin vos, no te necesito para estar mejor. Y si bien yo creo que cada uno puede estar feliz solo, es bueno que en una pareja circule algo así como, yo podría estar sin vos, pero con vos estoy mejor, ¿no? Cuando es con vos estoy mejor, eso ya implica una necesidad, te necesito para estar mejor. Y cuando eso está dicho, y el otro lo puede escuchar y también puede mostrar sus necesidades, la pareja se va fortaleciendo. A veces convivimos con alguien, tenemos hijos, y no mostramos las necesidades afectivas. Suponiendo además que el otro las tiene que adivinar, que generalmente eso no ocurre, ¿no? Entonces una de las cosas que se trabaja mucho con parejas es que se puedan expresar las necesidades afectivas. ¡Bárbaro! Volviendo al tema tan importante de la igualdad, porque hoy en día, mismo en el discurso público, es como una batalla tan fuerte, ¿no? Por los feministas, pienso en el hombre que se siente, que dice, ni uno menos, o sea, como que es tan como una batalla discursiva de reivindicar uno por sobre el otro. Y en el fondo, ¿cómo se puede plantear esa igualdad de dignidad en una pareja? ¿Cómo se hace para, digamos, ponerse los dos en el mismo lugar? ¿Cómo se trabaja eso? Básicamente la creencia tendría que ser, sin vos yo estoy incompleto, ¿no? Sin vos yo estoy necesitado. Y si vos estás, yo estoy mejor. Y que eso lo sienta el hombre y que eso lo sienta la mujer. Venimos de modelos y después hubo, creo que, fuertes reacciones ahora en la cultura donde alguno se ha puesto por sobre el otro. Quizás es cierto que hemos venido de culturas más machistas o patriarcales, ¿no? Donde el hombre tendría a ponerse en un lugar superior, no necesitado de la mujer. Claro, y quizás esto ha generado algunas reacciones adversas, ¿no? Como demasiado contrarias. Pero es, los dos nos necesitamos. Eso ya nos hace ser iguales, ¿no? Iguales en la necesidad. Después, por supuesto, el hombre tendrá sus características y la mujer la suya. Y ya hablaremos de esto más adelante en otra columna. Pero sí que yo te necesito a vos como vos me necesitas a mí. Para estar mejor en la vida. Eso ya nos pone en una situación de igualdad. Volviendo un poco al tema de la confianza y mostrar un poco, digamos, la parte por ahí más vulnerable o de, como vos decías, ¿no? De los miedos o enojos o, bueno, esa parte que uno suele ocultar. ¿Puede pasar que uno se pase del equilibrio, digamos, y por ahí sientas que a la persona que tenés al lado le mostrás tu peor versión, mucho más que por ahí a otras personas, ¿no? ¿Qué línea hay entre confianza y entre, por ahí, el exceso de eso? Claro. Pedirle al otro que me haga feliz es mucho. Yo creo que una cosa es que yo te necesite para estar mejor y otra cosa es que vos seas la persona que me tiene que hacer feliz en la vida. Eso es un exceso de expectativa y de responsabilidad a la pareja, ¿no? Alguien va a estar agotado si estar en una pareja así. Donde uno de los dos diga, bueno, sin vos yo me muero, por ejemplo. Nada de eso es real. Entonces yo te muestro toda mi vulnerabilidad para que vos me salgas a socorrer y seas la única persona que me pueda hacer feliz. Eso es una trampa muy difícil para una relación. Alguien se va a sentir muy agotado. Sí me parece que lo genuino es que te muestro como yo soy para que vos me aceptes incondicionalmente. Eso es muy difícil de lograr, lleva años. La pareja cuando es un vínculo de apego genera mucha profundidad. Y el apego es cualquier relación en la que una persona se siente aceptado como es y cuidado. Y ahí ya la pareja funciona. Cuando los dos se sienten aceptados tal y como son, que eso lleva años de lograrse, ¿no? Y cuidado, o sea, protegido, que va a ser cuidado en su ser, esa relación tiene muchas garantías de éxito. Pero sí, a veces te muestro mi vulnerabilidad para que vos me hagas feliz, ¿no? En el sentido de solo vos puedas poder, ¿no? Y yo sin vos me moriría. Creo que eso es... No es real, pero cuando aparece en un vínculo lo hace muy tóxico porque genera muchísima dependencia. Ahora, cuando estabas hablando del vínculo de pareja antes de empezar la columna, hablaste como de la profundidad de ese vínculo, ¿no? Que muchas veces pasa que quizás uno nos aburrimos en la pareja o pensamos que ya está agotado todo lo que la otra persona tiene para darme o yo para darle. Y vos lo que planteas pareciera como que es algo que es como insondable, ¿no? O sea, sigue siempre habiendo como un nivel más de profundidad a donde bucear. ¿Es así? Yo lo creo así. A mí, yo soy un fanático de la relación de pareja, pero porque me parece que es uno de los pocos vínculos donde hay tanta diferencia y esa diferencia me parece que lo hace insondable, ¿no? El otro es alguien tan distinto a mí porque un hijo es un poco más parecido a nosotros, ¿no? Después es paradójico, pero las parejas nos terminamos pareciendo. Vieron que hay parejas de años que se parecen un poco después. Pero la verdad que uno se enamora de la diferencia, uno se enamora de lo que el otro tiene y yo no tengo. Claro. Y esa diferencia es insondable. Entonces, querer decir después de 10 o 15 años de convivencia, bueno, nosotros ya nos conocemos plenamente, yo creo que me parece que es un poco un engaño, creo que el otro siempre tiene cosas para mostrar y además porque vamos cambiando, ¿no? Hay una de las cosas que por suerte no prometimos en un registro civil o en una iglesia que es no cambiar. Claro, por suerte. Prometimos otras cosas, prometimos fidelidad, cuidarnos en la enfermedad, pero por suerte no prometimos no cambiar. Las personas cambiamos. Entonces, por ahí alguien se casa a los 25 años y hoy tienen 25 años de pareja y tienen 50 años cada uno y han cambiado. O sea que sigue siendo complejo ese conocimiento de cada uno, ¿no? Matías, para los que nos están escuchando y quieren como profundizar un poco en la confianza, ¿qué tips nos recomendás para poder generar hábitos que a lo mejor nos lleven a esto de afianzar la confianza con el otro? Básicamente salir del control, ¿no? El control viene del miedo en general. Si yo le tengo miedo al otro voy a tratar de controlarlo. Porque o tengo miedo a que me traicione, o tengo miedo a que me deje, o tengo miedo a que haga algo malo conmigo. Entonces se ejerce un montón de control ahí dentro de celos, que nos podríamos dedicar a una columna entera. Porque son intentos de control de la libertad del otro para que yo sea la única persona en su vida, digamos. Bueno, y ahí se complica mucho la cosa. Pero hay un riesgo que implica el amor, creo yo. Es cerrado estar enamorado. Porque la verdad es que el otro puede no estarlo en algún momento. Y entonces hay que animarse a correr ese riesgo. Yo creo que uno de los tips que podría dar así es que es una decisión estar en una relación tan profunda y arriesgarse. Pero tiene un montón de beneficios, ¿no? Como sentirse querido, aceptado, cuidado, lo que hablábamos del apego. Pero yo creo que hay que animarse a la incertidumbre y a que el otro no es controlable. El otro no es controlable, por más que yo crea que sí. La verdad que a la vuelta de la esquina puede tomar las decisiones que quiera tomar. Y hay que arriesgarse a eso en una relación. No es fácil. Pero creo mucho en el diálogo también. Creo mucho en la expresión de sentimientos en una relación de pareja. El diálogo da confianza. Cuando las cosas no se hablan, da más desconfianza. Porque yo supongo lo que el otro piensa. Creo lo que el otro siente. Y eso termina complicando mucho. Yo creo que por más que sea duro lo que hay que decirse, siempre genera cercanía. El diálogo en una pareja acerca cuando está siempre planteado en primera persona, ¿no? Uno de los tips que después podemos hablar en otra oportunidad es alejarse de la crítica. La crítica sería poner en el otro la responsabilidad de lo que ocurre, ¿no? Algo así como estamos mal porque vos haces mal tal cosa, ¿no? Pero siempre que sé hablar en primera persona, yo siento esto, ¿no? En la línea, a mí me enoja cuando vos haces esto, o yo tengo miedo que vos hagas esto. Eso siempre acerca. Son diálogos que acercan si el otro está dispuesto a escuchar, ¿no? Bueno, Matías... Pero las palabras acercan, eso creo, estoy seguro. Las palabras acercan. Las palabras acercan, sí. Y nos hacen salir de esas corazas que nos ponemos por miedo a que no nos quieran. El silencio a veces es un escudo. Entonces me acorazo y no hablo. Y en realidad estoy muerta de miedo de que no me quieran, ¿no? Bueno, entonces ya decir eso, ya vamos mejor. Y le damos la oportunidad al otro, además, para que nos diga lo contrario, para que nos diga que nos quiere mucho. Claro. Estaría muy bien. Las palabras acercan. Bueno, Matías, la verdad que un placer ha sido tenerte. Nos reencontramos nuevamente el mes que viene con alguno de temas tan interesantes. Seguiremos con estos temas. Un saludo muy grande para todas las familias de la zona. Muchas gracias. Bueno, y así pasaba... Un saludo grande. Así pasaba Matías Muñoz por la columna Pensando en Familia. Hoy habló de la confianza en la pareja.